Bueno, bienvenidos a otro tutorial en el que aprenderemos a hacer la quemadura de tercer grado que vieron en el preview del video. Es muy sencillo, va a ser muy rápido. Aquí pues tengo sobre la mesa todo lo que vamos a utilizar. Son pocas cosas y pueden variar las cosas según lo que tengan en sus casas, pero lo principal va a ser tener gelatina derretida, que fue la que aprendimos a usar en uno de los tutoriales anteriores. Vamos a necesitar también alcohol isolopílico, vamos a necesitar un poquito de prosaic, aceite de ricino, vamos a utilizar látex, vamos a utilizar talcos o polvos, de pronto un poco de sangre y las paletas de maquillaje. Pero para empezar vamos a necesitar un poquito de papel higiénico. Esto es una técnica un poquito rudimentaria, un poquito empírica, por lo que vamos a estar mezclando papel higiénico y látex, pero ya van a ver el efecto que va a dar esto. Esto lo enseñan así en las principales escuelas de efectos en Los Ángeles, porque estuve en una y esa fue la técnica que nos enseñaron allá para hacer quemaduras y es algo muy severo. Obviamente quemaduras para caracterización, también se pueden hacer a través de prótesis, podemos hacer una prótesis y vamos a tener continuidad. Esto es algo simplemente para caracterización, no es como tal la forma con prótesis, miquilaje protésico. Si se están dando cuenta, estoy soltando las capas de papel. Estos papeles en su mayoría vienen con dos o tres capas. Y lo que vamos a hacer es dejarla lo más delgado posible para que sea más fácil de impregnar con látex. Y las vamos a romper irregularmente. Vamos a hacer varios pedacitos. Se lo vamos a dejar con un ladito para que luego lo usemos como piel quemada alrededor de la prótesis. De la prótesis. Estoy diciendo ya de prótesis, no. Alrededor de la gelatina de retira. No de la prótesis. Vamos a hacer, como les digo, cortes irregulares. Aquí se me dio despegarlo. Vamos a desprenderlo primero de capas. Esto lo pueden hacer con papel higiénico. Lo pueden hacer también con kleenex, con servilletas de papel. Pero traten siempre de que sea delgado. Si se dan cuenta, aquí pueden ver a través de la luz mis dedos. Y esto es lo que estamos buscando. Que quede lo más delgadito posible. Yo creo que con esto que tenemos acá, como este por acá, le dejamos un poquito más. Ya es suficiente, la verdad. Cuando hacemos este tipo de quemaduras con gelatina derretida, tenemos que calentarla y dejarla enfriar un poco para que no vayamos a quemar el modelo, ni en este caso no me vaya a quemar yo, al colocarla directamente sobre la piel. Esto vamos a colocar directamente sobre la piel cuando ya esté un poco más frío, pero sigue teniendo la consistencia que tenemos acá, una consistencia aguada, piscosa, aguada, y que no nos vaya a quemar. Entonces aquí todavía está un poco caliente. Vamos a esperar un ratito más. Para eso lo voy a mezclar un poco. y nos va a ayudar a que se enfríe rápidamente. Voy a pausar el video un segundo y ahorita cuando ya esté más fría, volvemos. Y si ya está un poco más frío, lo toqué con los dedos y ya lo soporto. Les había mostrado el ProSite. Anteriormente es un ProSite que reembaseé acá. Me gusta el ProSite, es para colocar un poquito de ProSite en la gelatina y darle un poquito más de firmeza, un poquito más de resistencia que no se rompa tan fácil. Y lo que hacemos es simplemente mezclarlo. Y esta gelatina va a quedar más resistente ahora. Listo. Aquí está ya más fría y ya puedo soportarla sobre mi piel. La idea es siempre vamos a usar palitos bajalengua o en su defecto una espátula dental como esta. Pero me gustan más las paletas bajalengua porque son más fáciles de manipular y más fáciles de batir la gelatina. Entonces, si pueden encontrarle estas, no de las chiquiticas, sino de estas que son más grandes. Paletas bajalengua, autón de impreso, paletas de helado, como le digan en sus países. Son muy buenas, ya que son muy económicas incluso. Listo. Voy a hacerme una quemadura en esta parte de mi mano izquierda para que puedan ver acá un efecto de quemado de tercer grado. Y empezamos con la gelatina. Como les digo, tiene que estar lo bastante fría para que lo soporte, pero que siga estando en su estado líquido. Lo hace que se soporte. Así empezamos a colocarla. La forma. La idea es que no nos vayamos a quemar de verdad. Y... No estoy quemando ni nada. Y ya puedo con la misma espátula empezar a dar uno que otro efecto de textura. La idea es obviamente documentarse primero, mirar referencias, ver qué les gusta más de las quemaduras. Pues obviamente sería muy extraño que nos gustara algo de una quemadura de tercer grado, pero estoy hablando en cuanto a las texturas. que nos gusta ver o que nos gustaría ver en un maquillaje. Y tratar de practicar, practicar y practicar y ya se queda mejor dicho como guardado en nuestro subconsciente. Y podemos empezar a hacerlo luego sin necesidad de tener un referente. De esta forma también pueden hacer las quemaduras o perdón, las cicatrices de quemaduras. De la misma forma la que estoy haciendo acá. Si se dan cuenta, si pasando del lado a lado con la gelatina como si estuvieran pasando una membrana en una dirección y luego en otra y con eso voy a generar la textura que están viendo. Vamos a agregar un poquito más una gelatina por algunas partes como por acá. Y en las cicatrices lo que hacemos simplemente es primero sellar la gelatina con polvos translúcidos y luego maquillarla con tonos como rosados, piel, para que se vea como que en algún momento pues sufrió de una quemadura grave. Una quemadura que recogió la piel en varios sectores. Esta que vamos a hacer si ya es más fresca esto va a ser como una quemadura reciente hace nada acaban de parar el fuego y se achicharró la piel. Quedó como se ve el gordito de la carne la grasita que a todos nos gusta de la carne así se va a ver más o menos esta quemada. listo una vez tengamos las formas de que vemos ya que me gustaría como se ve la carne me gustaría como le voy a poner un poquito más vamos a hacerlo un poquito más colosal y vamos a esperar que se enfríe un poco la gelatina que quede ya que se pueda tocar que se sienta dura al tacto para poder sellarla con polvo translúcido o talcos si quieren igual vamos a pintarlo encima y en ese punto después de que esté sellado vamos a empezar a trabajar con el papel y el láctex entonces como si todavía se va a demorar por lo menos unos 5 minutos en enfriarse vamos a pausar un momento el video y ya regresamos listo ya está más frito estoy colocando un poquito de polvos más lúcidos pero no me gusta esta brochita porque esta brocha me bota pelitos aquí todavía es un poquito viscosa pero no importa vamos a seguir para no perder tanto tiempo esto de acá ready ready y ready bueno la idea es continuar con látex vamos a colocar un poquito de látex en esta casita y con una espumita de colchón me gustan esas espumitas son requecías económicas y las podemos conseguir en muchos almacenes vamos a colocar látex alrededor de los bordes vamos a pasar por encima también de esta forma si tienen vellitos o vellos largos es que mejor aplicarse y los vellitos son de bebé no tienen casi nada de diálogo en los brazos hay personas que dicen que si van a colocar látex en la piel o pegante o colocan primero vaselina de una les digo no es verdad no sigan ese tipo de recomendaciones porque la vaselina es un aislante y no tiene ningún sentido que uno coloque una capa de aislante sobre la piel antes de colocar un pegante porque aislaríamos el pegante aunque el látex no es un pegante tiene una superficie viscosa al secarse entonces se siente pegajoso pero si colocan látex encima de la piel y colocan antes vaselina no va a sentarse en la piel se va a despegar no sirve para nada lo otro es yo sé que empíricamente cuando están empezando y todo usan látex para hacer para pegar cosas para hacer maquillaje directamente sobre la piel por favor siempre si no compran un látex ya desamonizado y buscan un látex no sé en químico esa cosa por favor el amoníaco puede quemar las pieles entonces si lo van a usar primero desamonícenlo quitan el amoníaco el amoníaco el amoníaco se quita fácilmente simplemente es batiéndolo mucho mucho tiempo hasta que no sientan casi el olor al amoníaco en en sus narices pues no sientan el olor cuando compran ya látex en tiendas bueno como titan cfx ya esos tienen el proceso desamonizado entonces pueden ya pues ahorrarse todo ese tiempo de quitarle el amoníaco pero si no tienen acceso o bueno en este momento en el que estamos en este momento con lo de la cuarentena del coronavirus y todo eso y tienen látex en su casa simplemente hagan lo que les digo se bate mucho hasta que le quiten todo ese amoníaco va a quedar siempre algo de amoníaco siempre se va a sentir un poquito el el amoníaco en el látex y debe ser así porque sin el amoníaco también pues perdemos las propiedades del látex las propiedades líquidas eso es lo que da la propiedad líquida pero si lo vamos a usar en la piel y sobre todo cerca de la cara o en la cara tratar de quitarle el amoníaco listo aquí comenzamos a colocar los pedacitos de papel y empezamos a empaparlos con látex vamos a colocar varios pedacitos irregularmente para que se vea como la piel chamuscada eso es muy sencillo traten de puntear buen látex para que no se nos vaya a ver el borde del papel la idea es que se vea como que está saliendo de la piel de la piel me he dicho normal hacia una quemada entonces vamos a tratar de difuminar con el mismo látex los bordes voy a colocar en la planta de la mano también como les digo es algo que se ve muy empírico pero es una técnica usada muchísimo por los principales caracterizadores del mundo obviamente como estamos en una producción necesitamos tener continuidad cuando la herida se va a ver durante muchas escenas o días de rodaje se deben hacer prótesis se esculpe toda esta textura con plastilina con charan con monster clay con roma con lo que necesitan usar para hacer las texturas se hacen moldes negativos y se funde en silicona bueno anteriormente se fundía también en gelatina o se fundía en espuma de látex hoy en día con nuestras tenidas cámaras 4k y hasta 8k ahora tenemos que hacer todo en silicona encapsulada la silicona es en apariencia muy parecido lo que viene acá con con la gelatina pero tiene muchísimo más flexibilidad es el mismo peso tiene el mismo peso tiene como la misma densidad tiene parecida la densidad pero tiene más elasticidad lo bueno de tener un molde es que pues pueden sacar la misma prótesis una para cada día para quitarla se daña entonces la idea es que tengan una para cada día pero en este caso pues es como por un maquillaje más de un solo día de unas fotos de más de un Halloween o de una producción si de un ratico de un solo día el efecto que da es muy muy chévere ya van a ver esta esponjita la va a cambiar otra por ahora se ve pues blanco alrededor lo que vamos a hacer ahorita es maquillar todo ese borde bueno pueden colocar un poquito encima de la tura incluso porque lo vamos a a romper encima de la gelatina para dar un efecto más chévere eso lo vamos a secar con un secador pero en frío nunca en caliente porque la gelatina se derrite con calor entonces lo que vamos a hacer es siempre usar secador en frío vale voy a secar esto vamos muy bien siempre en frío siempre fijan listo una vez está seco vamos a colocar un poquito de pulbitos para que no se nos vaya a estar pegando si hacemos un mal movimiento o algo no se nos vaya a dañar lo que tenemos siempre aislamos siempre sellamos para que todo mueva tranquilamente vamos a empezar a maquillar por acá o por acá un poquito en desorden para empezar a maquillar vamos a utilizar paletas oleosas de tonos piel principalmente y algunos tonos de colores porque de colores tenemos muchos pigmentos en la piel muchos tonos que también vamos a hacer con paletas de alcohol aquí tenemos también las paletas de alcohol simplemente quiero que vamos a usar toda esta gama de paletas de productos simplemente quiero que vean que se pueda hacer con diferentes productos no tienen que tener solamente las paletas de alcohol para esto podemos usar paletas oleosas podemos usar paletas oleosas y se puede hacer también la técnica de spattering la técnica de pinturas traslúcidas con las oleosas pero como tenemos acá todo vamos a usar todo un poco ¿vale? me gusta mucho usar para esto alcohol isolopílico en copites el alcohol isolopílico me permite que los los colores oleosos escorran más fácil en una superficie en una prótesis simplemente lo que hago es mojo un poco con alcohol la gente dice wow ¿cómo así el alcohol? con una paleta grasa con una paleta oleosa si si sirve si diluye se dan cuenta podemos diluir fácilmente y podemos maquillar mucho más rápido sin necesidad de estar haciendo fuerza al pintar los bordes podemos mezclar entre los tonos le gusta hacerlo como punteadito si se dan cuenta los bordes para no correr el riesgo de levantar ningún borde el o lo que repito estas son técnicas de caracterización de características especiales no es como tal maquillar protésico Ahora vamos a maquillar protésico, ya a trabajar con prótesis que salen directamente de moldes, moldes de yeso, moldes de silicona, moldes de resina. Ahora que les mostré que coloque acá un poquito de látex sobre la gelatina, aquí vamos a aprovechar y vamos a romperlo un poco, de esta forma. Con eso, vamos a un efecto más chévere por acá. Vamos enrollando, vamos a romper la piel. Todo, siempre, uno de los que digo es que todo siempre es un conjunto de cosas. Cuando empezamos a hacer esto, empezamos a maquillar, entonces hacemos esto y hacemos esto, y hacemos esto, y hacemos esto, y hacemos esto. Lo que está pasando ahí, hasta que no estén todos los tonos unidos, hasta que no se haga toda la composición de colores, maquillaje, elementos, no vamos a ver el resultado. Entonces siempre, que piensen eso, tengan paciencia hasta el final, para ver que cuando estén todo unidos, con todo salido. En principio, a mí me gustaba un poco de servicio, yo soy un poquito impaciente, pero ya, después de un tiempo, me di cuenta que uno debe ser un paciente, en todo. En cada vez uno pierde la paciencia un poco. Bueno, vamos a seguir ahora con unos tonos más oscuritos, pero quiero mostrarles también una pequeña técnica. Salud les dije que spattering, no muchos saben qué es spattering, pero spattering es simplemente una técnica de chispeado, con colores, con tonos, en los que podemos usar diferentes tonos, con alcohol, y hacer el maquillaje, por medio de chispas. Esto nos ayuda a cobrir mucho más rápido, el área, que se va a maquillado. Estas bolitas son lo máximo, se encuentran, bueno, yo las traigo, por Nigel's Beauty Emporium, encuentran las chip brushes, que tienen diferentes tamaños, estas de media pulgada, hay de una pulgada, hay de dos pulgadas, pero siempre tengo que conmigo, son de media y una pulgada. Pato en esta forma, y voy a empezar a colocar nuestros tonos más oscuritos a botones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo anécdotas muy cómicas con esta herramienta, porque en Colombia, cuando empecé a trabajar, en el medio, muchas personas le llamaban a esto, o le llaman todavía a esto, Fli Fli, o Rikiriki, me imagino que es por el sonido que produce el... pero no. Digamos que Dick Smith se revuelque en su tumba, por favor. Es una técnica que se llama Spatring, y eso es una brocha para Spatring, simplemente. Vamos a pasar a los tonos de colores, también con el alcohol, vamos a utilizar un poquito de... oscuros... para remarcar... los botones. Podemos... sacar... con alcohol... diluirlo... y ir colocando... en los botones. En los botones. en los botones. Hay muchas paletas buenas. Hay muchas marcas. Esta marca es muy buena, la recomiendo. Hay Titans, FX. Son muy buenos amigos. Y... son una empresa muy chévere, una empresa muy chévere que se siente buscando... ir mejorando, ir haciendo cosas mejor. Hablando mucho con nosotros de artistas para... para... ir mejorando sus productos. Pero también, si no tienen, digamos, acceso a Titans o algo, y tienen de pronto, no sé, caretas, o tienen Raquel, o tienen Pelain, lo que sea, todos funcionan. Obviamente hay unas que... pigmentan mejor que otras, se pueden usar mejor que otras. A medida que pase el tiempo, la experiencia de cada uno, se van... dando cuenta de que les sirve, y que no les sirve, que les gusta más, que se cobran mejor sus necesidades. Y eso es, simplemente pues, tener, usar, probar, descartar. Entonces eso es todo. Y empezamos a ver, un poquito, la quemadura asomarse. Lo quemado y asqueroso. Lo carbonizado. Es como si hubiera estado expuesto directamente a llamas. Y el que le voy a generar otra caquita más. Pero ahora voy a... un canto de pincel. Col. Col. Y... Le voy a usar algunos tonos. De pincel de naranjas. Para dar como un poquito de... De impresión de... Sangre dentro de la quemadura. A ver. Colocares a los más hacia acá para tener más... Iluminación. Ya, ya. Si, perfecto. Acá, si se dan cuenta, estoy empezando a... Rellenar los espacios en bajo relieve que tenía con la gelatina. Con unos tonos rosaditos. Donde se ve más... La carne. Aquí mismo acá diluyo... El tono. Para que no no... Vayamos a poner esto así de rojo. Porque... No. No queremos hacerlo de esa forma. Para que se vea... Rosado. Si vamos a hacer de pronto algo más... Oscuro. Unas partes con... Sangre. Digámoslo así. Vamos a hacer... Un tono sangre. Eh... De todas formas... Cuando una quemadura está... Cuando tenemos una quemadura de tercer grado. La sangre se supone que tiene que haberse... Quemado. Tiene que haberse cocinado. Sin embargo... Sabemos... Y cuando terminamos... Eh... Carne... Eh... Siempre está bien como boticas de sangre... Entre los gorditos. Entre la grasa. Eso lo vamos a hacer acá también. Vamos a hacer esos puntitos de sangre. Vamos a colocar roditos acá alrededor. Resaditos. De esta forma. Y nuevamente... Les voy a mostrar... Con... La brocha de spatelin. Todos estos colores... Yo los limpio ahorita. En cuanto termine. Con todo esto del coronavirus... Tengo todo en mi taller atrapado. Sin embargo... Lo voy a rescatar de algunas cosas. Pero bueno... Mis paletas y todo para mezclar. No las tengo acá. Entonces me toca improvisar. Por ahora. Vamos a hacer también unas chispas. Ahí se pueden dar cuenta cómo se va viendo. Siempre. El spatelin es una... Técnica muy recomendada. Para generar... Realismo en un maquillaje. Independientemente de que tengan un maquillaje... Eh... Azul. Un maquillaje amarillo. Un maquillaje artístico de cualquier tono. Pero... Siempre. Si no hacemos spatelin. El personaje se va a ver plano. Entonces... La idea es que... No... Nos quede plano un personaje. A menos que sea un personaje de dibujo animados. Ahí sí. Pero... Si no queremos que eso pase. Simplemente... Hacemos spatelin. Y el personaje se nos va a ver... Mucho más real. Como si estuviera... Dentro de nuestro mundo. Bueno. Vamos a pasar... Vamos a colocar un poquito... De amarillos primero. Para darle un poquito de tono a la... Grasita de la piel. Sobre todo en los bordes. Recuerden que todo esto es de práctica. Pero... Siempre... Vamos a estar practicando. Siempre vamos a estar... Eh... Tratando de... Repetir. Repetir así sea el mismo maquillaje. Lo bueno de este tipo de videos... Es que... Bueno. Cuando yo empecé a hacer esto. Hace ya unos cuantos añitos. No existían ese tipo de videos. En español por lo menos. Ya hay muchas personas que lo sacan en español. Mucha gente que está haciendo sus videos. Pero... Siento que... Al hacer esto les estoy ayudando muchísimo. Es una herramienta increíble porque... Pueden repetirlo muchas veces. Pueden hacerlo y... Seguir de paso a paso. Y... Y que... Y en el día de mañana pues... Si algo les falta. Si algo no se acuerdan. Pues simplemente le dan un replay y ya. Entonces... Es algo que... Aprovechen. Es muy chévere. Poder tener... Como esa ayuda visual. Listo. Ahora si voy a usar las paletas de alcohol. Vamos a pasar acá. A esta paleta que me gusta mucho. La FX. Es una paleta muy completa. Tiene unos tonos de sangre muy... Muy chéveres. Este otro pincel. Acá tenemos el tono sangre. Que lo vamos a usar para... Lo que les decía. Para los tonitos... Como de sangre en los bordes. Sin exagerar. Solo... Bueno de las paletas de alcohol. Es que son... Siempre van a tener un efecto translúcido. La idea no es... Eh... Afincarnos. Ni hacer fuerza. En cada tono. Para sacarle el color. No. No. Mejor dicho. Para eso están más oleosos. Para eso están los grasos. Las paletas de alcohol. Lo que nos van a dar son tonos... Traslúcidos. Siempre. Vamos a colocar en diferentes partes. Cuando sintamos que ya no sale... El color. Pues... Simplemente mojamos nuevamente el... Pincel. En el... Y volvemos a pasarlo en el tono. Tiene un tono acá... De sangre vieja. Es una sangre un poco más oscura. Leashed blood. Y eso nos ayuda a... Hacer partes más... Dramáticas. Más... Más... GOR. Vamos por acá. Ya casi vamos a terminar este... Vídeo. Vamos a hacer unos tonos de sangre por acá. Muy random. En la piel. Como si hubiera tratado de salir sangre por algunas partes. Más... Más... Listo. Y... Vamos a hacer también... Un pequeño spattering. Sobre todo con el laced. Más alcohol. Más alcohol. Más alcohol. Más alcohol. Más alcohol. Más alcohol. cuando vayamos a hacer el spatrin si ven que golpeo la tapa con la brocha es porque no me gusta cargarla tanto para no lanzar el chorro de pigmento, el chorro de color o también lo que pueden hacer es tener a un lado un papel y primero lanzar una primera esparcida en primer despate de color sobre el papel y ahí si irnos con el color más de rojo acá alrededor y ahora voy a también a sacar un poquito de negro y hacer el repaso acá del tono negro vamos a colocarle un poquito más de sangre a esta otra uña para que también sufrió algo de algo de la quemadura e incluso le vamos a colocar unos tonos cistidos también de piel, esta es una paleta que se llama la Dark Flesh Tone y vamos a hacer un poquito de espalones sobre todo para unificar el maquillaje Acá tenemos el aceite de ricino, o aceite de castor, que le llaman también en inglés, se lo voy a colocar por, pues estaba un poquito cerrado, necesitamos mucho, un poco, un poco, y con un pincelito, lo vamos a aplicar sobre la parte donde esta la quemadora y darle ese aspecto viscoso, asqueroso, braviento, jajaja, y aquí vamos a darle de una vida al el maquillaje. Y aquí vamos. Y aquí vamos. Con un poquito de sangre, podemos terminar de hacer esto más asqueroso aún. Colocando sangre en algunas partes de la herida. La idea es que cuando estamos cocinando la carne sale en puntitos de sangre, esos son los puntitos de sangre que van a salir sobre este tejido aliposo, este tejido corvo. y aquí lo tenemos, una quemadura de tercer grado. Se puede hacer sobre la cara, es más, si hubiera hecho esto sobre la cara, lo pienso bien, pero bueno, es más fácil poder proyectar el celular sobre la mano. Espero que vean que tengo bastante movimiento, pues la idea es no tener movimiento. Pero, veamos también que tengan un pequeño close up de el efecto que da. Espero que les haya gustado. Se pueden hacer quemaduras en varias partes del cuerpo, pueden hacerlo completamente en el cuerpo. Obviamente se va a demorar un montón y va a ser un poquito tedioso el desmaquillarlo, pero el efecto es muy chévere. Muchísimas gracias, estamos viéndonos en un siguiente tutorial. Espero que les estén gustando estos videos, espero que puedan aprender muchísimo y que les sirva de ayuda en el futuro todo esto. Muchas gracias. Gracias.